Me siento en las nubes. También hemos visto que en las dirigencias de los propios organismos Cúpula, pues hay estilos diferentes. Y la Coparmex, que encabeza Juan Pablo Castañón, se ha caracterizado por ir incrementando el tono de sus inconformidades y también de sus señalamientos. Dice la Coparmex que se necesita modificar al menos el 90% del contenido de la reforma hacendaria. Y hoy, en estos días, han venido estando reunidos la Secretaría de Hacienda, el equipo técnico de la Secretaría de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria, de la Coparmex y de los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial. Entrevistamos a Juan Pablo Castañón para que nos explique cuáles son sus principales inquietudes en torno a la reforma hacendaria. Vamos a escuchar qué nos dijo. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que puedan trabajar, puedan generar empleos, puedan tener la oportunidad de continuar en esa conversación, trabajadores y empresarios en pro de la productividad que hemos, 15 años tenemos trabajando en ello. Como también en el proyecto de política fiscal para el país. Endeudamiento con menos crecimiento y más endeudamiento, pues ya hemos visto que en otros países no ha funcionado. Y en nuestro propio país en los 70s y en los 80s tuvimos ese modelo, nos costó mucho trabajo y fue muy doloroso, sobre todo para las personas, para los mexicanos. Los mexicanos que todos los días van a trabajar, que van al mercado, que van a la universidad, que sus hijos se están educando, que aspiran a progresar. Nos costó mucho trabajo salir de aquellas crisis recurrentes que tuvimos en aquellas etapas. Sabemos que este modelo tiene que ser revisado para tener un crecimiento, una política fiscal que nos permita desarrollarnos como economía. Bueno, este es el problema que ve la COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Obviamente esto pasa por lo que le hemos estado comentando, a nadie le gusta pagar impuestos, menos a todos los sectores. Todos los sectores, bueno, pues se han levantado de distintas maneras a decir, oye, a mí no me gusta esto, me va a tumbar mi actividad. Y está en el ambiente, sobre todo el tema de la estrategia de cierre agresiva, de si ellos van a tumbar 90% de la posible reforma. En fin, vamos a ver qué nos dice al respecto Juan Pablo Castañón, qué es lo que quiere hoy en día la COPARMEX. Los factores de recuperación de la economía tienen mucho que ver con un contexto internacional. El motor de la economía mexicana ha sido que hemos sido una nación muy diversificada, no solamente nuestra economía le da fortaleza a los productos básicos, el maíz, el tomate, nuestras exportaciones de alimentos, ni tampoco le da la fortaleza solamente el petróleo, sino una combinación de exportaciones, toda la industria maquiladora, la industria automotriz. Hoy en día empezamos ya con una industria aeronáutica, se ha diversificado nuestra economía hacia la exportación. Y todo esto, nuestros clientes están empezando a recuperarse, y una reforma como esta podría darle al traste de las inversiones internacionales hacia México, y por tanto este modelo podría no ayudarnos a tener una recuperación económica. Bueno, ya estáis, 15 meses, se quedaron 15 meses entre el Consejo Correo Empresarial hace dos semanas, y entre ellas está la COPARMEX, desde luego el Consejo Correo Empresarial, y la Secretaría de Hacienda, el equipo de Luis Videgaray y de Aristóteles Núñez. Trabajaron intensamente este fin de semana, porque la idea es que hoy, o mañana, más tardar, estén ya los cambios, las propuestas, porque se tienen que dictaminar y estar lista, como decía Pepe Yus en la entrevista con Pedro Joaquín Codwell, el 20 de octubre. Entonces, ¿qué les dice el gobierno? En principio hay una actitud de sí, estamos de acuerdo, se están sentando a las mesas, pero no van a cambiar el 90% de la reforma, evidentemente. ¿Qué les dice el... nos platica al respecto Juan Pablo Castañón? Nosotros hemos estado en diálogo con el gobierno durante los últimos 15 días, de hecho 18 días, y hemos argumentado toda nuestra visión acerca de la reforma, que por cierto es muy extensa. Y el día miércoles nos retroalimentaron con algunos cambios, sobre todo de forma, algunos cambios que visualizamos que son positivos, pero que todavía resta mucho por revisar por parte de la reforma. Y nos sigue preocupando el empleo, las personas que trabajan en las empresas, porque nosotros como dirigentes empresariales, no solamente estamos viendo que las empresas les vaya bien, hay que visualizar eso bien, que no estamos visualizando solo al empresario, porque el empresario no podría ser empresario sin las personas que colaboraron con él en las empresas. La empresa la formamos muchas personas trabajando todos los días, y si esto se trastoca, pues tendremos problemas para seguir generando empleos, para crecer en la productividad que le beneficie también a nuestros trabajadores y a otras empresas que son proveedoras o clientes de las propias empresas. El modelo y el chiste aquí es está en si el proyecto económico que nos brinda la iniciativa de reforma nos da sustentabilidad, es decir, que esto se pueda permanecer en el tiempo, que cree una plataforma, que las empresas se desarrollen y generen más empleos. En nuestra visión no.